Hoy es una asamblea latinoamericana y latinoamericanista. Resumimos en la última victoria de Brasil, todas las victorias electorales que se han planteado en Sudamérica, con la victoria de los movimientos populares. Pero si nos referimos a México, que no está en el espacio sudamericano y que está con dificultad en el espacio latinoamericano, tenemos que referirnos a la tragedia, a la sangre derramada en México y a las terribles dificultades de gestación de una fuerza popular. Todos tenemos presentes esta, se está confirmando como secuestro y fantosa masacre de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero en México. Esta masacre no es una casualidad en estos días. Lo es en una situación mexicana que desde hace 10 o 15 años se ha acelerado en su violencia por el desarrollo de lo que se llama eufemísticamente crimen organizado, por el desarrollo de los mecanismos del narcotráfico en México, unidos inexcusablemente a la represión política. La situación mexicana es extremadamente grave y es extremadamente compleja. Si alguien ha dicho con razón que hacia donde va Brasil va América Latina y creo que hasta los argentinos lo hemos entendido, México es el otro gran gigante latinoamericano que está en una situación extraordinariamente compleja. Esta extensión de la violencia no surgió por supuesto hace 15 o 20 años, se ha ejercido sistemáticamente en contra del movimiento popular, se ha desarrollado en los años en que el PRI era gobierno por sus sectores más reaccionarios, ha continuado en este complejo movimiento donde México pasó a una situación de democratización del sistema político y desgraciadamente con la victoria electoral del Partido de Acción Nacional, ese social cristianismo de derecha tan peculiar de México y ahora también a pesar del regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder. Varios de los que estamos en esta asamblea somos Argenmes y todos tenemos un cierto conocimiento de la situación mexicana. Lo que ha sucedido en el estado de Guerrero no es casual, Guerrero es una tierra caliente de México, allí se han sucedido movimientos guerrilleros en los años 60 y 70 por Luis Ocabaña y Genaro Vázquez y ha habido permanentemente como en otros lugares de México rebeliones campesinas, movilizaciones estudiantiles espontáneas, semi-espontáneas, duramente reprimidas. Guerrero es mucho más conocido, por supuesto, con el puerto de Acapulco, pero la situación del movimiento campesino allí y en el resto del país es extraordinariamente difícil. Y hoy hay una rebelión del pueblo mexicano, de los estudiantes principalmente, de movimientos campesinos, sin una dirección unificada o organizada en contra de esto que ha sido planteado como la gota que ha colnado el vaso. Todos recordamos también las masacres, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, cerca de la frutera con los Estados Unidos. Hay un grado de violencia y de represión extraordinariamente potente que se ha acelerado y exponenciado con la desgraciada intervención que los gobiernos mexicanos han hecho y sostienen de sus Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina de México, en la supuesta represión del narcotráfico. Creo que nosotros tenemos que examinar la situación compleja de México, que es un país que no ha tenido intervención, dominio militar, dictadura militar, en todos los años en que América Latina fue azotada con esta fórmula política de dominación. Entender la existencia del PRI como una fuerza que tiene todavía hegemonía sobre sectores populares, la vigencia de este partido de derecha, el partido de acción nacional, el desarrollo y la vigencia de un partido como el partido de la Revolución Democrática y también el drama de que en México la represión y la corrupción ha atravesado a todas las fuerzas políticas y lamentablemente porque en Guerrero el alcalde del pueblo donde se produjo esta matanza es un integrante del PRD. Y hay también un movimiento social y político que está por afuera de estas fuerzas que se expresa en diversas manifestaciones, que se expresa también, o sea, expresado con el ejército zapatista en Chiapas. Creo que nosotros tenemos que ver esa complejidad de México que nos resulta muy difícil de aprender. Creo que tenemos que dedicarle una actividad que nos informe de manera mucho más regular y más pronta acerca de estas enormes complejidades de un país, frontera de América Latina con los Estados Unidos, con el tremendo muro, ese sí muro que no ha caído de la frontera de México con los Estados Unidos, donde se reprime a la mano de obra barata que va a servir al gigante norteamericano. Creo que tenemos que desarrollar esa actividad y que tenemos que hacer mínimamente una gran manifestación de solidaridad con el pueblo mexicano en sus víctimas y de solidaridad en las luchas que están prendiendo ahora con tanta dificultad, con tanto distanciamiento, para que en algún momento México pueda tener también la recuperación en sus mejores tradiciones de un movimiento popular como el que está expandido y en vigencia en América Latina.